Amo a Argentina Hola ¿Te gusta el voleibol? Lucía, te puedo pedir una cosa, por favor Sí, por favor ¿Me puedes seguir en Twitter? Y le puedes mandar un saludo a Lola Que es la chica que diseñó Todo el logo de la guitarra Que te mandaron todo el timbro Pásame su perfil Por Insta En Instagram Oye Mar ¿A qué festival vas a ir? Yo te pasé mi Mi perfil privado de Instagram Y nunca me contestaste Y ya ni me visten los mensajes ¿Cómo que no? ¿En privado? En privado Vale, pues Por DM de Instagram Sí Ok, pues voy a verlo No va a venir mi tractor, ¿no? ¿Qué? El granadino, a ver si adivina de dónde somos De Nebilla De Palencia Justo La has clavado De Andorra Este lo ha buscado, lo ha buscado, seguro De España, sí, de Andorra De Andorra No, escúchame Somos de Palencia Ah, pensaba que era Andorra Allí no se pagan impuestos Allí no se pagan impuestos ¿Ah? Que pensaba que era Andorra Que allí no se pagan impuestos Eh, me encantaría no pagar impuestos Bueno Hablas con la S Que eres de Granada ¿Yo? ¿Quién más de Granada? ¿Quién más es? Yo ¿De dónde eres? Los dos tenemos un trastor Y trabajamos en el campo ¿Pero tú tienes ganado? Yo de hecho tengo un campo Eh, estamos solteros Pero no solo ¡Eso! ¡Olé! Así se habla Esa es Esa es la buena Y hacemos títulos Y estamos en formación Para ser médicos Ah, bueno Mira, mira como yo Mira, pues Lucía Os puede ayudar ¿En qué curso estás, Lucía? En sexto Este año Mir, ¿no? Sí Aunque este año Creo que no lo voy a hacer Porque hay muchos títulos, ¿no? No, pero tengo mucho trabajo Este año En plan, tengo muchos proyectos Que me gustaría hacer Antes de De ponerme a De encerrarme Un año Bueno, sí Y estar cinco En un hospital Sin poder hacer otras cosas Sí, sí Bastante bien pensado Que al final Si haces el MIR Luego tienes obligación De hacer otros cinco años Más obligatorios O sea que Quiero disfrutar un poco también Muy bien ¿Y en dónde estudian? ¿Qué universidad? Estoy en la de Madrid ahora Ah, muy bien Muy bien En Madrid, Madrid Mar y tu amiga Marta ¿Cómo estás? Pues Tiene el hueso fatal La verdad Sí El hueso El hueso es grande Es el peor de todos El peor Hola Mar Hola Lu Saludos desde México Lindo y querido Hola Un beso para las dos Y bueno A Mar apenas la La conozco De este año Y a Lu también Este Lu Te mando muchos saludos Eres Una persona Como hicimos aquí en México A toda madre Y este Eso Pues saludos A las dos Un besazo Que en México Es su casa Y cuando quieran venir En México Este Las amamos Un montón Y Lu Un saludo de parte De todos los brócolis Que fuimos dos Que tendríamos la guitarra Que bueno que te gustó Os amo Y todos los detalles Que están ahí Habrá que ir a México ¿No? Habrá que ir a México Un beso a las dos Nos hacemos un viaje a México Y ojalá que puedan venir Pronto a México Saludos Pronto a pronto ¿Qué les parece Si las dos van a México? Un besazo enorme Un besazo para ti Son muy lindas las dos La verdad Gracias ¿Qué les parece Si las dos Oigan ¿Qué les parece Si las dos van a México Y graban el video musical? Ah bueno Tenemos un repre Tenemos un repre Por aquí No Mejor que vengan A Granada Bueno en Granada También se pueden grabar Véngase para acá Véngase para acá Véngase para acá A la sierra Granada está muy cerca Granada está muy cerca En Granada La Alhambra Hay un buen sitio Para la grabación ¿Si? O en la playa No yo creo que Más en la Alhambra No la Alhambra Ya Eso ya está pasado Vaya dos La playa está Que te cae Lu ¿Qué más? Habla Aprovechando un momentito Aquí Robando un poquito El espacio a Mar Con todo el permiso Del mundo Claramente Te abrazan Te va a preguntar ¿Qué hay por ahí Pendiente con Helio? ¿Vamos a tener alguna Colaboración también? Puede ser Puede ser Es muy probable Muy probable Atrapada Bueno Está en proyecto Joder Tío No vale Has caído en la misma trampa que yo No vale Hola, hola Buenas noches Y no, de verdad Pero es con cariñito Es con cariñito Hola Lu Buenas noches Con Alina se veíaLO Yo creo